Estamos aquí en Actopan Hidalgo Para acostumbrarnos al sonido Destroyer El destructor del barrio para los seres conocidos ya Cuatro años mi hermanito Y en cuatro años tú y tus hermanos Son los hermanos Najera Este... ¿Cómo han construido este equipo de audio en tan poco tiempo mi hermano? Destroyer ¡Y que comience el grito de guerra! ¡Sá! 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 ¡Bien! Aquí iniciamos Y siempre caminamos a usar Tienen mucha gente que los está siguiendo hoy en día mi hermano ¿A qué quieren lograr ustedes en un futuro mi hermano? ¿Cuál es el sueño de Destroyer? La elegancia de un scooter Maxi María en Movimiento Maxi María en Movimiento Bandera, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas madrugaditas Hoy estamos aquí en Actopan Hidalgo Exactamente, ¿qué andamos haciendo aquí con esta vista maravillosa De muchos camiones, de mucha estructuración, de mucha Pero lo más bonito, ven ustedes esa toma maravillosa, banda De esta toma maravillosa, en verdad De que cuando uno viene con muchos sonidos Y van a estar en la prenegración solera de aquí, de Hidalgo Pero obvio, venimos a grabar a un sonido que se llama El Destructor El Destructor Destroyer Del barrio, ay papá, de aquí de Actopita en Hidalgo Pues muchísimas gracias a Mecarito Oso Juan A Mecarito Oso Juan por habernos hecho el honor De invitarnos a grabar ese espectáculo que van a dar Hoy en esta gran noche, en esta prenegración Van a alternar con muchos equipos de audio Pero obviamente, banda, los hermanos Najera Hoy van a dar un espectáculo sin igual Pues obviamente, banda, antes de dar inicio a este video Quiero, quiero mandar algunos saluditos Y eso es lo que voy a empezar a hacer ya de aquí en adelante Me piden muchos saludos Y Miguel, te has olvidado de nosotros Y tienen toda la razón Tienen toda la razón, no he mandado saludos Ahora lo que voy a hacer Que en cada video que empiece Voy a mandar algunos saluditos en vivo ¿Cómo ven, banda? ¿Qué les parece la idea? Así que si tú gustas algún saludito Me lo vas a hacer llegar Pero por Whatsapp Así como el amigo Vamos a hacer los primeros saludos DJ Negro de Cuernavaca Organización Magazine DJ Ballín Para Héctor Raygoza Para Erasmo de Jesús Yáñez Sonido Wendy de Atizapán Para opciones ADM de Ezequiel Montes Para el amiguito Daniel de Siete Añitos Para José Guadaluper Villa Villa Nicolás Romero Yáñez Para Erasmo de Jesús Coajimalpa Para Aldair La Voz y Huichu Mix Para Sonido Banners de Huehuetoca Y para Sonido Guajiro de Xonacatlán A todos ellos, un fuerte abrazo amigos Aquí está lo prometido Y ahora sí, banda Vamos a conocer a Sonido Destroyer Vénganse de este lado ¿Quién me acompaña hoy? ¿Quién cree que me acompaña hoy? Vean ustedes Mi nietecita Ahora sí me acompaña mi nietecita Mi nietecito también me acompaña Pero vienen con sus Obviamente con sus Este, playeritas de maximanía ¿Cómo te llamas tú? Yael Yael Andrea Andrea Así que Vénganse para acá Vénganse para acá Pues vamos a entrevistar Ahora a Sonido Destroyer Sonido Destroyer De los hermanos Najera Ellos vienen de San Isidro Bosta Actopan Hidalgo Exactamente Van a tocar aquí en casita Los canijos Van a tocar aquí en casita Hoy nos hicieron el favor De invitarnos Pues a conocer este equipo De audio Banda Que está Pues está dando mucho De qué hablar Está Y obviamente hoy tocan Pues con varios sonidos De aquí Y vienen a encontrar aquí A ver si se acuerdan de mí Hermarito ¿Ya listos o qué? ¿Sí? ¿Ya listos? Ahora si vienen con De Tocho mi hermano Pues con lo que traemos Nada más Ayajá Ayajá Y se reciben Y la gente Creo Y son Cielos de Ciebra Todos los señores Y se dejo ahí Toda la cabellita Y se dejo El trabajo por lo que quiero Y se dejo la gente Trabaja 36 luminares Mi hermanito ¿Quién es el técnico De iluminación Aquí en Destroyer? ¿Tú eres el técnico De iluminación Mi hermanito? ¿Cuál es su nombre carnal? Juan José Juan José ¿Cuántas luminarias Van a trabajar hoy mi hermano? 36 36 36 cabecitas ¿Qué más de iluminación Anda trabajando? Pantallas Pantallas LED Pero pues esto Nada más vamos a meter 36 36 mi hermanito ¿Por el espacio? ¿Por qué? También por la intemperie ¿Cómo? Que le afecta un poco Al aparato Ah Sí, sí Todo mi hermanito ¿A qué hora llegaron aquí carnal? Desde la mañana ¿Desde la mañana? Ya ahorita están Ya desayunaron Y pues Obviamente Qué chingo mi hermanito Pues a rato vamos a ver Cómo manejas esa iluminación Mi hermano Exactamente Pues buen provecho Mis hermanitos Vénganse banda Pues vamos a empezar a conocer Vamos a empezar a conocer Este equipo de audio banda Que viene de aquí De Actopan Hidalgo Van a trabajar en casa Van a trabajar en casa Y pues Obviamente vienen con sonido destructor Vienen con varios sonidos Que ahorita vamos a Hacerles un paneo a todos Pero obviamente Hoy En el dos mil veintidós Vamos a conocer a sonido A sonido destroyer De los hermanos Najera Aquí en el dos mil veintidós Esto es Maximanía en Movimiento Exacto Vienen ustedes Pues La unión banda La unión en cada sonido Eso es Lo que Distingue Pues a cada sonido banda Siempre ¿Alguna vez se han peleado carnalito? No ¿No? Jamás ¿Hay familiares aquí? Somos una familia Nada más nos mordemos Nada más Nada más nos besamos De fuera pero no Güey ¿Quién es el más desastroso De todos ustedes? El más desastroso El Pequitas El Pequitas El Pequitas Ya de aquí en adelante Güey es el Pequitas Güey Se hace llamar El niño triquitraque Ah ¿Por qué mi hermano? Por lo mismo De que a veces las gaitas Con lo mismo El niño triquitraque Y bueno pues banda Ahorita los agarré Poniendo la estructura Y bueno pues ¿Alguna vez Ha sufrido un accidente La banda aquí? No Ahorita no Ninguno Ninguno No Siempre tratamos de hacerlo Nada más este Este cabrón que me dejó Que haré Vean Banda ¿Se acuerdan del video Del rompevidrios Que se llamaba El sonido ¿Cómo se llamaba? Campesino Campesino ¿Y se acuerdan que me Que me este Que me machucaron Mi pie con una estructura? Me lo vine a encontrar Aquí el canijo Que pequeño es el mundo Oye mi hermanito ¿Y por qué ahora con destroyer? ¿Te corrieron de allá o qué? No es que este es el de casa Ah Entonces allá me metió ese día Solo fui a apoyarlo Ah fíjate que chido Pero este es el que Donde tú andas trabajando Nada más que ese día No tuvieron este trabajo Y te fuiste a trabajar En otra parte Qué chido mi hermano Entonces Pero este fue el canijo Que me ¿Por qué lo hiciste? Esto se va a poner feo Ah es que no te vi Fue sin querer No te quitabas Dice que no te quitaba Es mala fe Es mala fe Y bueno pues Banda Ellos Ya están Oye es que piensan Que me encontré una llave De un carro ahorita No pues que te tienen que dar Para Chesco La neta Sí ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Vale un cambio? Sacarla Ya va a salir en el video Y bueno pues El más serio Se parece a ¿Cómo se llama Al que le gustan los nietos? ¿El artista? ¿Clan o cómo? ¿El Jackson? ¿Fed Clan? ¿Cómo? ¿Santa Fe? Santa Fe Clan Y así Así es más o menos Estilos de este güey No sé por qué sonidero Pero mira Está bien serio banda Miren ustedes Bien serio Ey En serio Ahora bien serio Para que lo vea Su jefe en el video Ah si es bien serio Nada más a lo que viene Pero vean ustedes Ese bigotito que se avienta Ese bigotito Ah No vale El audio está ya conectando Allá la amplificación Mi hermanito ¿Ya está todo listo? ¿Preparado? Ya mero Ahorita nos vas a enseñar La amplificación mi hermano Va que va Y bueno pues Este canijo Ya lleva como 5 horas Con los Con los este Hermanito Hace rato si vieron ¿No banda? Que estaba ahí Este Ah pero ya lo desenredó El otro cable Te estás aventando Un pinche round Con los cables Sí Un pinche round De esos chicos ¿Pero quién gana? No yo Ahorita van a cerrar Los otros cables Y bueno pues Ya montaron La iluminación Del lado izquierdo Falta la El lateral Montaron 2, 4, 6, 7 2, 4, 6 7 beam Que son 7 por 4 28 beam Van a ir allá enfrente Así que Mi hermanito ¿Ya está más que listo Y preparado? Apenas estamos acomodando Los detalles ¿Qué tal el solecito? Está bueno Ahorita que me traigan El six de chelas Te doy una Va Nosotros banda Nosotros continuamos Y bueno banda Pues nos encontramos Aquí en Hidalgo Aquí en Actopan Hidalgo Obviamente Aquí venimos Venimos a grabar A Sonido Destroyer Pero banda Yo no Yo aprovecho La oportunidad De conocer A estas excelentes personas Que son las responsables De que se lleve a cabo Todo esto banda Son seis sonidos Todos con equipo de audio El cual agradezco mucho La oportunidad que me dan A cada uno de ustedes Hoy estamos con la Peregrinación Sonidera de aquí De Actopan Hidalgo Equipos de sonido De aquí de Actopan Hidalgo Que nos van a acompañar Todos 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 Somos Somos un gran Un gran equipo De pues bueno De trabajo Este Pues bueno Queremos agradecerles De todo corazón A todos A todas las personas Que nos apoyaron A nuestro padrino Que es el padrino Víctor Castillo De la Virgen de Guadalupe Este pues bueno Hay muchos Hay muchos Este A la Floría Iris Que pues bueno Nos ha estado apoyando A Presidencia Municipal En especial De aquí de Actopan Hidalgo Muchas gracias Por el apoyo Nos han brindado Pues bueno Todo al 100% Y bueno banda Pues nos encontramos Como ven Al destructor Del barrio Destroyer Panda Es que hemos Venido grave Y grave sonidos Y en verdad Te encuentras Con cada sonido Uy Ahora Por ahí me han dicho Por ahí me han dicho Ahorita los organizadores Que este Que este Que el sonido Destruye O sea No se si destruyan Todo No se porque Porque la neta Dicen que se oye Muy muy este Muy fuerte Y me han dicho Que se oye muy fuerte Hoy me dio la oportunidad Mi carnalito Este Tu hermano Como se llama tu hermano Mi hermano Gerardo Y Mauri Ellos andan allá En los Estados Unidos Si si por allá andan Dándose una voltecita Pero obviamente Mi carnalito Tu estas Aquí de encargado De esta gran empresa Si si pues Aquí estamos al frente Dándole sabor Y con todo A este Este equipo Cuanto tiempo Andan ya Trabajando este equipo Destroyer Pues Profesionalmente Cuatro años Pero ya Llevamos una trayectoria Antes de Con dos Tres modulitos Ahí trabajando En En Pachanguitas Por así Pero profesionalmente Cuatro añitos Cuatro años Mi hermanito Y en cuatro años Tu y tus hermanos Son los hermanos Najera Este Como han construido Este equipo de audio En tan poco tiempo Mi hermano No pues Es muy difícil Porque a veces Uno se quita El pan de cada día Para poder comprar Un aparato Es muy difícil Mucha gente dice Oye Salió de la nada Pero no El sacrificio Que hace uno De dejar a veces A la familia Sin el pan Sin la bebida Para poder Hacerse de Un baflecito De un cablecito Que por cierto No son nada baratos Solo cuesta Mi hermanito Yo tengo equipo de audio Y sé de lo que me estás hablando Carnalito Que en verdad Luego este Vamos a tocar Y Oye este Se descompuso Dos luminarias Hijo Y ahora No pues Sabes que Este Por la gracia de Dios Por ahí Hay unos centavitos Y vamos a comprar mejor Ya unas cuatro Otras seis Que nos hacen falta Y la verdad Como tú dices Cables de corriente Cables de Obviamente De la iluminación Cables de De luz O sea En verdad Ya se gastan Sus dos mil Tres mil Cinco mil Pesitos En puro cable Y te traes Y Un poquitos cables No mi hermano Si se trae una Cositas de nada Si Si es así Mi hermanito Tu de que te encargas Mi hermanito Luis Tu de que te encargas En esta gran empresa Pues mire Soy el que lleva Ahorita al frente Todo Este Tanto La logística Los empleados Venga Vente para acá Mi hermanito Vente para acá Mi hermanito Ajá Síguenos contando Si Le digo pues Prácticamente El encargado De ahorita Del sonido ¿Qué le quieras decir A tus hermanos Que están En los Estados Unidos Mi hermano Pues Que le echen Muchas ganas Que Sigan su proyecto Que no se desanimen A veces Hay Situaciones difíciles Pero Vamos a salir adelante Como lo estamos haciendo Y pues que le echen ganas Este es un sueño Que ya se está cumpliendo Se está logrando Gracias al sacrificio De ellos Y de los que estamos aquí Al pendiente De esto Amigo Está escuchando Usted En este instante El sonido Cuántico Y bueno banda Pues ahora sí Vamos a conocer bien El equipo De sonido Soy yo Destroye el Actopan Hidalgo ¿Dónde andabas mi hermano? Ya andábamos aquí Este Aquí en Actopan Haciendo unas cosillas Pero ya estamos aquí En la prevención ¿Qué te dicen aquí El ingeniero de audio Y que te dicen El niño hamburguesa? Ah Me dicen El niño hamburguesa Ah soy el ingeniero de Montarbo Bueno soy el Montarbo Técnico en audio Más que nada técnico en audio Y este De sonido destroyer De Actopan Que chido Mi hermanito Cuéntanos Este Pues ahorita Andan trabajando 32 Yorvi Andamos con 32 Yorvi Y 16 Ampoy De la línea De la I I Ampoy Y este Pues si andamos Este Con 32 graves 16 Ampoy ¿Qué bocinas Andan trayendo Esos Yorvi? Pues andamos trayendo Lo que es 18 zone Arriba y abajo Para estar parejo Ah es 18 zone Me había dicho Tu staff Que era Bayman Si En el grave Traemos el Bayman Ah ya Traemos la mitad Bayman La mitad Este 18 Y arriba Tenemos lo que es Este pura 18 zone 18 zone De 15 De 15 Son dos La 16 balas 16 balitas 16 drivers ¿Y qué drivers Están trayendo Mi hermanito? Traemos Igual es Bayman Pues esa es la Ahorita Es todo lo que anda Trabajando ahorita Es lo que tenemos Hoy en el destroyer Hasta ahorita De amplificación Que es lo que andas Trabajando Veo el Cres audio Veo el QSC 4050 Cuéntanos Cuéntanos Cuántos QSC 4050 son Pues de Ahorita en total Tenemos 8 Otra van a bajar El otro Traemos 2 por canal Del 4050 Y para medios Traemos lo que es El Cres audio Que es de este lado Si es de este lado Es de este lado El 12 Para que lo utilizan Lo ocupamos Para la bocina Del medio Para la bocina Del medio El 9 lo ocupamos Para el driver Y el 6 lo ocupamos Para la bala Mi maximanía Eso es lo que andan Trabajando ahorita De iluminación Marito Que andan trabajando Lo andamos trabajando Lo que es Pangolin En el sistema Rayo Láser Estamos trabajando Un poco de Simpro Estamos trabajando Varias marcas Una marca libre De iluminación Que también es La 300 La 300 Y este Andamos con la Ultra Y andamos con la 300 Mi hermanito Y de periferia Que es lo que andan Trabajando Mi hermanito La que es La Miren aquí va a abrir En estos momentos La periferia Donde sale toda la magia Mi hermanito ¿No? Donde sale toda la magia ¿Tú conectas Mi hermanito El equipo de audio? Si conectamos todo Lo que es el equipo de audio Traemos lo que es el Yamaha Para la voz El aliasis Que todo el mundo Ocupamos Y tenemos esta Yamaha La MG16 Para Para Master Esta es la que ocupan Para Master Si para Master Lo que está aquí Si Pues antes que nada Quiero agradecer A los hermanos Najera A todos los hermanos Najera Que siempre han apoyado Han creído en mi trabajo Muchas gracias Por creer en el trabajo De un servidor Hay mucha gente Que se dedica a esto Pero también Hay que dedicarnos Pero desde adentro No nada más afuera Nosotros sabemos Que sacrificio Hemos llevado Ellos en los Estados Unidos Y nosotros aquí en México Pero este sonido Se ha llevado Desde sudores Lágrimas Tragedias Y muchas cosas Pero hay que darle Eso va a romperme el corazón Me quedo Con esos momentos Que viví Ya luego Nuestro camino Habrá de coincidir Voy a seguir Caminando A mi destino Te vas de mí Pero me guardo Tu cariño Oye No te veré Pero te llevo Aquí conmigo Así es la vida Nadie es eterno Cariño mío Y bueno banda Pues seguimos aquí Este En esta Peregrinación 2022 De aquí Y qué creen Manda Qué creen Que me pasó Qué creen Que me encontré Qué creen Ustedes qué creen Que me encontré Goyes No aparte Bueno banda Algo me pasó Miren banda Me encontré Una llave De un carro De una Nissan A ver Miren banda Me encontré Una llave De una Nissan Ahí estaba Como yo Estoy grabando Todo allá Mi hermanito Me encontré Una llave ¿No es de ustedes? Una llave De una Nissan ¿De quién es? No manches De quién es? Padrino No manches Dime Dile Dile la verdad Carral Yo no No manches ¿De dónde Hermanito? A ver ¿Qué modelo es? Es 2015 La Nissan Ahorita vamos a ver Si prende Bueno Así me la encontré Carral Así Pero dije Ustedes como organizadores A lo mejor Conocen a alguien ¿No? Y miren ¿De quién es? Yo iba a comenzar A buscar No manches No el pinche No el de abroja Que me sacaste Oye wey Aunque sea Un cig de chelas Aunque sea No Hasta más No manches Y bueno Mi hermanito Oye Pero vamos a ver Si es cierto ¿No? ¿Qué tal si no es de él? A ver vamos Vamos a ver banda Ey ¿Qué se merece este wey? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Sin comentarios ¿Sin comentarios? Sí Venga su banda Vente Vente camarita Vamos a ver Si prende Su carro Si es cierto Porque si es así Ah Si le sacó Un cig de chelas Al wey Para que se le quite Y luego es uno De los organizados Uy Están bien organizados ¿Qué órganes hay? Y ven ustedes ¿Cómo van todos banda? Ven todos Ven Vente 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 camarita Te la voy a prestar Mira A ver Es que es la del motor Y es la de la puerta Mira A ver Vamos a ver A ver A ver No pues que todavía Hay gente honesta En este mundo Si no se hubieran llevado A la nave Gracias No hombre Güey Güey Sí que al rato Me disparas una chelita Aunque sea güey Así que nosotros banda Continuamos con esta organización Que es bien descuidada Es bien descuidada Estamos emocionados Continuamos Esa noche la gente trabaja Y reconoce Dice Toda mi bondad solidera Llegó la banda burra Toda mi gente de boxeo Puebla Niño sepa Esos chacales trece Esa fantasmisa El bombi siempre que es Nuestro día Como dice con sabor Dice entrecones y bocinas Hicimos a chicos de las cabinas Sonido de destroyer Los mañacos trece Y con voz del patachín Lleva Ese teodoro Cuantito Gabo trece Chamborcito Y ese Amor destruyero Sabue Destruye Aquí iniciamos con el sabor acostumbrado Al sonido que me representa La zona dinámica Sí señor Yo no los fueron Y ese Pablo complace Con el tema de la Rosalía Para mi comadre el pollo Ese momito Y estando llegando el destroyer Gracias Nos vemos Día domingo Colonia Nueva Hidalgo Pachuca Hidalgo El sonido de destroyer Y el aniversario de mis amigos La organización que riva Los violines Los violines destroyeros Provención que es una Lleva Sol En Mar ¡Gracias!